Buenas, un cordial saludo. Espero que todas y todos se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre las membranas biológicas, también llamadas membranas celulares o plasmáticas. Las membranas biológicas, como vemos en la imagen, son organeros celulares que separan la célula del mundo exterior de su medio ambiente y la define como una entidad distinta. Son complejas, dinámicas, su estructura está formada por lípidos que son de color azul, que vemos aquí, proteínas de color amarillo y estos carbohidratos que se encuentran en constante movimiento. Las membranas plasmáticas tienen propiedades que les permiten realizar muchas funciones vitales, como por ejemplo, regulan el paso de materiales dentro y fuera de la célula, dividen la célula eucariota en compartimentos, como vemos en el tema anterior, sirven como superficies para reacciones químicas, se adhieren y comunican con otras células, transmiten señales entre el medio ambiente y el interior de las células y las membranas celulares también son una parte esencial del sistema de transferencia y almacenamiento de energía. Ahora haremos una breve reseña histórica sobre el origen y desarrollo del concepto de membranas biológicas. En 1887, Pfeiffer observó las propiedades osmóticas de las células vegetales, como vemos en pantalla. En 1899, Overton demostró que la membrana celular está constituida por una capa lipídica. En 1925, Gotter y Grenberg demostraron que los lípidos en la membrana plasmática se organizan en forma de bicapa, como vemos en la imagen. Esto, lo color amarillo, es una bicapa de lípido y esta de abajo es la segunda bicapa. En 1934, Daniele y Harvey encontraron presencia de proteínas en la membrana plasmática, como vemos aquí, estas que son de un azul medio púlpura, algo así. Y en ese mismo año, Daniele y Davidson propusieron la teoría pausimolecular de las membranas biológicas, donde estas forman una especie de sándwich, es decir, ellos formaron el muy conocido modelo de sándwich, donde trata de explicar la composición de la membrana celular, que según ellos está formada por dos capas de lípidos que se asemejan a dos rebanadas de pan y incrustadas en esa bicapa hay proteínas que serían el jamón. En 1959, Robertson propuso la teoría unitaria de las membranas biológicas, la cual establece que todas las membranas celulares están constituidas por una bicapa lipídica, o sea, él le da el nombre. Luego, en 1972, Jonathan Singer y Gap Nicholson proponen el modelo del mosaico fluido, donde una membrana plasmática consiste en una bicapa fluida, como vemos en la imagen, de moléculas de fosfolípidos, que son estas estructuras de color amarillo, en la que las proteínas están incrustadas o asociadas de alguna forma, que son estas, las de color púrpura. Luego, se hicieron muchos más estudios. El más relevante fue en el 2002, donde Anderson y Jacobson incorporaron un nuevo modelo llamado el balsas lipídicas, donde le dan una incorporación jerárquica a las proteínas. En el 2010, Leawood y Simons hicieron una renovación de este modelo de balsas, donde tratan de organizar y explicar las funciones de las membranas biológicas. Las membranas biológicas están compuestas por una bicapa lipídica, como ya mencioné, principalmente de fosfolípidos, que son estas estructuras, que constan de una cabeza, que contiene un grupo fosfato y dos colas de ácidos grasos. La cabeza, que es esta de color azul, es polar, hidrofílica, es decir, que lo que interactúa con moléculas de agua. Por eso ustedes ven que las cabezas están hacia afuera. En cambio, las colas son no polares, son hidrofóbicas, es decir, que solamente interactúan con las otras colas de la otra bicapa. ¿Qué pasa? Que cuando se ponen un medio acuoso, una bicapa de lípidos, ellos se organizan de la forma que acabo de explicar. Y hay que tener en cuenta que todas las células, no importa si sean procariotas o eucariotas, tienen una membrana celular y tienen esta composición. Las proteínas de membranas pueden ser integrales, como vemos aquí en la imagen, porque hemos visto que las proteínas son esenciales en las membranas, y pueden ser integrales, transmembranales y periféricas. Las integrales, como su nombre lo indica, son proteínas que están firmemente unidas a la membrana. Para poder quitarlas, hay que romper la membrana. Las de transmembrana atraviesan totalmente la membrana, parecidas a estas, pero no están tan firmemente unidas. En cambio, las periféricas, que son estas que vemos acá, no se incrustan en la bicapa lipídica, así que se pueden quitar muy fácilmente sin alterar la estructura de la bicapa, vale la redundancia. Las proteínas de membranas realizan muchas funciones. Entre ellas tenemos el anclaje, transporte pasivo, activo, actividad enzimática, transducción de señales, reconocimiento de células y unión celular. Las membranas biológicas son membranas semipermeables, es decir, que permiten el paso de algunas sustancias, pero no de otras, regulando el paso de las moléculas que entran y salen de la célula y sus compartimientos. Las proteínas de transporte de la membrana facilitan el paso de ciertos iones y moléculas a través de las membranas biológicas, como las que vemos acá. Estas proteínas transportadoras son un tipo de proteínas de transporte que soportan una serie de cambios conformacionales, puestos que se unen y transportan un soluto específico. También tenemos las proteínas de canal, que este es un ejemplo, que son proteínas de transporte que forman conductos por medio de los cuales, ese es el conducto, ¿no? El agua y ciertos iones viajan a través de la membrana. Están las porinas, que en la imagen no se ven, que son proteínas de canal que forman poros realmente exclusivos para el paso de agua y algunos solutos determinados. Ahora vamos a hablar del transporte a nivel celular. Como ustedes se han fijado hasta el momento, la célula necesita transportar nutrientes dentro de ella y también los desechos y para eso existen ciertos mecanismos. Vamos a explicar dos, el transporte pasivo y el activo. En el transporte pasivo es un tipo de transporte que no requiere que la célula gaste energía metabólica, como vemos aquí en la imagen. Muchos iones y moléculas pequeñas se mueven a través de las membranas por difusión, como vemos aquí, y vamos a explicar en qué consiste este proceso. La difusión es un fenómeno físico natural como la gravedad, o sea que ocurre de manera natural y es el movimiento neto de una sustancia a favor de un gradiente de concentración, como vemos aquí en la imagen, desde una región donde hay mayor concentración de la sustancia a una donde hay menor concentración. Este tipo de fenómeno puede darse de dos tipos, difusión simple que es esta que vemos acá y difusión facilitada. La difusión simple a través de una membrana biológica que es esta, las moléculas del soluto o iones se mueven directamente a través de la membrana a favor de un gradiente de concentración, como ya expliqué, donde hay más a donde hay menos. En cambio, la difusión facilitada, aunque necesite el mismo gradiente, tiene que facilitarse por medio de proteínas de transporte. Entonces, lo que pasa aquí es que existe el gradiente, pero se necesita que una proteína transporte el soluto o los iones. Ahora vamos a hablar de procesos de ósmosis, que es una difusión, pero del agua. Aquí vemos que hay una membrana semipermeable y pasa el agua a donde hay más a donde hay menos. Las plantas necesitan mantener su presión osmótica estable y para eso utilizan varios mecanismos que voy a explicar a continuación. Aquí yo muestro un ejemplo de una célula animal y una célula vegetal. Estamos hablando de células eucariotas. Vamos a explicar esos tres mecanismos, el isotónico, hipotónico y hipertónico. El isotónico en una disolución isotónica es cuando una célula se coloca en una disolución que tiene una concentración igual de solutos en comparación a la del otro líquido. Es decir, las moléculas de agua ingresan y salen de la célula, pero el movimiento neto de moléculas de agua es cero. Si ustedes ven en la imagen, en la disolución isotónica sale una molécula de agua entre una molécula de agua y se mantiene un equilibrio hidrostático, tanto en las células animales como en las células vegetales. Entre una molécula sale otra, entra una, sale una y se mantiene un equilibrio dinámico. En la disolución hipertónica, que es esta que está acá y esta que está acá, es cuando una célula se coloca en una disolución que tiene un absoluto con mayor concentración que la de la célula. Es decir, que afuera de la célula hay una mayor cantidad de esa sustancia que dentro. Entonces, ¿qué pasa? Sale toda la sustancia que tiene la célula y se queda seca, deshidratada y se contrae. Imaginemos que esa sustancia es agua, como vemos en la imagen. Vamos a suponer que hay más agua afuera de la célula que dentro y va a salir toda. Y se va a quedar seca el agua sin nada. Imaginemos que, o sal. Imaginemos, pongamos un ejemplo. Cuando usted pone una lechuga en agua, solamente agua, se mantiene una solución isotónica y usted ve la lechuga que se ve bien bonita, bien hinchadita, ¿no? Pero si ustedes le echan vinagre o sal, que hay más sal fuera de la célula que dentro, va a salir toda el agua que tiene la lechuga dentro de sus células y se va a deshidratar, se va a poner pocha, se va a secar. Lo mismo pasa con los células animales. Sale todo el agua y se queda deshidratada. En cambio, una disolución hipotónica es cuando una célula se coloca en una disolución que tiene una menor concentración de soluto que la concentración de soluto de la célula. Es lo contrario. Que fuera de la célula haya mayor cantidad de soluto, o sea, el azúcar que dentro. Entonces, todo va a entrar a la célula. Y si es agua, se va a hinchar esa célula y va a estallar. Si en el caso de la célula animal, si es una célula vegetal, no va a pasar nada porque va a pasar el proceso de urgencia porque las células vegetales, como tienen un órgano celular llamado pared celular, esto impide que las células se hinchen y exploten porque sirve como un muro de contención. Entonces, recuerden que una disolución, perdón, hipertónica en el caso de las plantas ocurre el proceso de plasmólisis y en una solución hipertónica, hipotónica, en el caso de las plantas ocurre el proceso de turgencia. El transporte activo, la célula gasta energía metabólica para mover los iones o moléculas a través de una membrana contra un gradiente de concentración, como vemos aquí en la imagen. Vamos a poner un ejemplo que es el de la bomba sodio-potasio, donde se utiliza ATP, que es el adenosiltifosfato, como vemos aquí, para sacar una molécula de sodio, de un ión de sodio y entrar un ión de potasio. Las moléculas individuales y los iones pasan a través de la membrana plasmática por difusión simple, que es el transporte pasivo, y por transporte activo, mediado por los transportadores. Algunos de los materiales más grandes, como moléculas de gran tamaño, que pueden ser partículas de alimentos o incluso pequeñas células, también se mueven dentro o fuera de las células y para eso utilizan otro mecanismo, que es la exocitosis y endocitosis, el cual requiere de un gasto energético, igual que el transporte activo necesita de ATP. En la exocitosis, como vemos en la imagen, la célula expulsa productos de desecho o secreta sustancia como moco por fusión de vesículas con la membrana plasmática. Este proceso aumenta la superficie de la membrana plasmática, como vemos en la imagen. O sea, aquí se acumulan las sustancias de desechos en una vesícula, esa se transporta hasta la parte superior de la célula, se une con la membrana plasmática y bota al exterior la sustancia de desecho. En cambio, en la endocitosis, los materiales como partículas de alimentos se mueven en la célula, es lo contrario, entra materiales, nutrientes a la célula y lo que hace es lo siguiente. Esos materiales se recogen en una vesícula y se entra a la célula. Existen tres mecanismos de endocitosis, que es la fagocitosis, como vemos acá, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. ¿Cómo funciona? En la fagocitosis que vemos acá, la membrana plasmática encierra, como vemos aquí, una partícula grande como una bacteria que forma una vacuola alrededor de ella, mírenlo acá, y entra dentro de la célula. Este proceso lo utilizan mucho los macrófagos para deshacerse de bacterias patógenas. En la pinocitosis, que es esto aquí, es lo mismo, pero en vez de partículas grandes, son materiales disueltos, que son como pequeños líquidos y se hace lo mismo. En la endocitosis mediada por receptores, como vemos acá, los receptores específicos, que son estas estructuras, que se encuentran en depresiones o fosas vestidas a lo largo de la membrana plasmática, como vemos acá, se unen a moléculas ligando, que son estas. Y estas fosas revestidas por la proteína clatrina forman vesículas revestidas, mírenlo acá, por endocitosis. Y las vesículas se funcionan con los risosomas y sus contenidos se digieren y se liberan en el citosol. Hasta aquí llegamos con el tema de esta semana. Estas son las referencias. Quiero agradecerles por su atención y espero que tengan feliz resto del día. Hasta la próxima. Bye, bye.